¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las noticias del Real Madrid del día de hoy porque se nos quieren llevar a Karim Benzema y a Luka Modric este verano a Arabia Saudí. Les han hecho una oferta que evidentemente es inigualable por parte del Madrid y que no sé si ellos están dispuestos a rechazar teniendo en cuenta su situación actual. Y por otra parte vamos a hablar de Fran García porque ya es oficial, ya ha firmado su contrato con el Real Madrid y vamos a comentarlo. Bueno, pues empezando la noticia que saltaba hoy respecto a Modric y Benzema también Sergio Ramos estaría incluido en ese pack de jugadores donde Arabia Saudí, bueno, pues ha hecho una oferta es una oferta directamente a estos tres jugadores para que vayan a jugar a Arabia Saudí y supondría un salario de 30 millones netos por temporada serían dos años, es decir, un total de 60 millones para cada uno de ellos por jugar los dos próximos años en Arabia Saudí y la verdad que por lo visto, bueno, pues dicen que la oferta vendría directamente de parte del gobierno de Arabia no de un club en particular y de hecho se les daría la opción a ellos de elegir bueno, pues en qué club quieren, en qué club prefieren jugar en qué club quieren jugar de la Liga Árabe se les daría a ellos esa opción de elegir dónde quieren ir voy a dejar fuera a Sergio Ramos porque al final él está en el PSG termina también contrato este 30 de junio y bueno, pues no nos afecta pero en lo que se refiere a Modric y Benzema pues evidentemente es un vídeo muy incómodo de hacer es una situación incómoda para mí porque una parte de mí me dice que estos dos jugadores que han sido pilares del Madrid que son pilares del Madrid de esos cuatro pilares yo creo cinco, se incluyó a Sergio Ramos junto con Casemiro y Kroos pues que han conseguido tantísimos títulos que nos han dado tantas alegrías y tantas victorias ya se nos fue Sergio Ramos ya se nos fue Casemiro imaginar que ahora este verano de repente de golpe y plumazo se nos van también Modric y Benzema y encima teniendo en cuenta que Kroos no ha decidido todavía si va a renovar o no pues para mí es doloroso sé que fríamente si lo pienso fríamente y con la cabeza en frío pues sé que es una cosa que va a tener que llegar tarde o temprano que ese momento se va acercando porque al final bueno, pues van cumpliendo años su rendimiento va bajando y sé que es una cosa que es ley de vida igual que se fueron Xavi e Iniesta del Barça y esto es una cosa que va a tener que pasar pero es una situación para mí incómoda de comentar porque el corazón me dice una cosa y la cabeza me dice otra diferente entonces bueno, dicen que les han llamado directamente a ellos por teléfono para hacerles este ofrecimiento para hablarles de esta posibilidad ellos de momento evidentemente no han renovado con el Madrid por tanto pues bueno han recibido por parte del gobierno saudí esa llamada y la respuesta de ellos parece ser que bueno van a seguir hablando vamos a ver qué pasa si al final el Real Madrid habla con ellos les hace algún tipo de ofrecimiento o no y vamos a ver si a ellos les compensa también aceptar esta oferta porque es una oferta económica evidentemente altísima es una oferta económica que yo entiendo que es difícil de rechazar igual que fue difícil de rechazar la de Cristiano Ronaldo y aquí bueno pues ya estamos hablando entrando en un terreno en el que ya no importa tanto un proyecto deportivo ganador sino más lo económico para terminar de retirarse del todo lo entiendo perfectamente pero la verdad es que no sé muy bien si sería bueno para el Madrid que los tres de golpe se fueran este verano es decir Modric, Kroos y Benzema los tres todavía tienen esa situación incierta todavía está su futuro en el Madrid en el aire y yo no sé si sería demasiado shock para nosotros que los tres se fueran casi os diría casi os diría que asumo he asumido ya que uno de los tres no va a continuar esto es una cosa que ya me vengo mentalizando que uno de los tres seguramente no continúe no sé cuál será pero veo muy complicado que los tres renueven no sé lo que va a pasar pero algo dentro de mí ya os digo me dice que me vaya preparando para que al menos uno de ellos no renueve con el Madrid y sea esta su última temporada por eso cada partido del Madrid los miro a los tres como pensando que pueden ser los últimos meses que les veo aquí porque es verdad que veo difícil que los tres renueven que se vayan los tres de golpe no sé qué impacto produciría en el Madrid no sé qué impacto me produciría a mí evidentemente entendería que tomara la decisión de irse de irse a Arabia Saudí a ganar este dinero y es una situación en la que como hemos dicho muchas veces pues los jugadores se han ganado el derecho a decidir ellos han ganado el derecho a decidir qué es lo que quieren hacer tendrán que hablar con el Madrid tendrán que sentarse y tendrán que ver bueno qué opciones hay encima de la mesa y a partir de aquí pues que decidan cuál es la que más les beneficia a ellos y ya está vamos a ver qué pasa pero insisto que se vayan los tres a la vez a mí no sé si no sé si sería demasiado shock pero bueno es verdad que poco a poco me voy mentalizando que al menos uno de ellos o incluso a lo mejor dos pues dejan de ser jugadores del Madrid para la próxima temporada vamos a ver qué pasa por supuesto pues si hay más novedades pues las iremos contando pero de momento esto es lo que os puedo contar esta bueno noticia que ha saltado hoy sobre que el gobierno saudí pues habría hecho esta oferta que evidentemente es millonaria que evidentemente el Madrid no va a poder igualar y que evidentemente tiene que pensarse muy mucho porque en Arabia no hay impuestos como aquí que es una sangría y entonces pues bueno todo cuenta ¿no? vamos a hablar de Fran García porque si hace unos días decíamos que el Madrid iba a hacer esa opción de compra que tenía por 5 millones de euros por la mitad de su ficha pues hoy se ha hecho oficial hoy se ha firmado ese nuevo contrato entre el Real Madrid y Fran García le fichan por 5 temporadas las próximas 5 temporadas y he leído en algunas fuentes que aseguran que no tienen muy claro si la temporada que viene ya se va a incorporar con el primer equipo o si la intención del Madrid es que se vaya cedido o no esto es una cosa que he leído en alguna fuente en la mayoría dicen que es jugador de la primera plantilla y que en principio teniendo en cuenta la situación que tiene actualmente el Madrid con los laterales teniendo en cuenta la lesión de Mendy la situación en general de Mendy pues hombre no sé ¿no? a mí me extrañaría que no se lo quedasen de hecho de hecho me extraña todavía más que no se lo hayan traído ya teniendo en cuenta la urgencia que tiene el Madrid no querían quedar mal con el Rayo Vallecano no querían bueno dificultar esas relaciones entre el Rayo y el Real Madrid pues también lo puedo entender pero la falta que nos hacía Fran García para esta esta recta de final de temporada en fin no me voy a volver a entrar en el tema del mercado de fichajes de invierno de Madrid porque ha sido desastroso la planificación de la temporada ha sido desastrosa los poquísimos fichajes que ha habido en verano se han quedado cortos no hemos sabido reaccionar en este mercado de invierno nos encontramos en una situación en la que tenemos muchísimas bajas y posiciones que no están cubiertas y ahora hemos fichado a Fran García que sí que está muy bien cinco temporadas es oficial está firmado estupendo pero siempre planificaba a partir del 30 de junio siempre pensando de aquí al 30 de junio más allá del 30 de junio nunca antes entonces bueno pues una pena porque nos vendría de maravilla teniendo en cuenta como digo esa lesión grave de Mendy que le va a tener fuera dos meses pero bueno así están las cosas vamos a ver qué pasa si al final el Madrid decide cederlo un año yo a esto no le veo mucho sentido sinceramente yo creo que es verdad que han acelerado la operación porque había otros clubes interesados como el Bayern Leverkusen y que no querían que el jugador se pudiese escapar entonces ejecutan esa opción de compra por cinco millones y ya veremos a ver si durante un año lo cedo o no lo cedo eso ya es la decisión del Madrid pero de momento es jugador del Madrid está en la plantilla y me lo aseguro yo sinceramente vamos a ver qué planificación hacen para este verano de fichajes pero como no traigan nada más Fran García no se puede ir cedido a ninguna parte eso es evidente entonces bueno vamos a ver qué pasa así están las cosas en el Madrid y ahora quiero saber qué os parece a vosotros qué os parece el tema de la oferta que llega de Arabia Saudí de 60 millones por dos años para Modric y Benzema si creéis quiénes la aceptarían si creéis que no que todavía tienen fútbol por dar y por regalar y qué opináis de que Fran García bueno pues venga uno que no venga ya que venga a partir del 30 de junio teniendo en cuenta la situación que tiene Madrid actualmente y dos esa mínima posibilidad que está ahí de que se vaya cedido durante un año más dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo